Muchas gracias Relájense ¿Vamos? ¿Estoy listo? La comezón de aquellos años perdidos Pero sé cuando te molesta el silencio Ya no me invitan a bailar tan seguido Y aunque quieres salir, prefieres quedarte dormido Soñando con algo que no se pueda destruir Perderte en la gente, ganando la invisibilidad Tratar de parecer normal Maldigas hacer todo lo que se esperaba Pero ya nadie espera nada de nada A veces cuando hay sol levantas la vista Y aunque podría ser, prefieres quedarte estirto Soñando con algo que no se pueda destruir Perderte en la gente, ganando invisibilidad No pienses, no dudes, no vueles Arrastrarte en el cielo No cambias No cambias No cambias Tú prefieres quedarte dormido Soñando con algo que no se pueda destruir Soñando con algo que no se pueda destruir No cambias No pienses No pienses No dudes No dueles Arrastrarte en el cielo No cambias No cambias No cambias Tú No cambias 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 Gracias.